Primero, entrar en Wordpress, tiene que entrar con vuestra cuenta de trabajo, que no es la del instituto, ¿vale? Y yo ya la tengo creada, pero lo primero que os va a salir es crear un sitio nuevo, ¿vale? Si no sale, me escribí, añadir un nuevo sitio. Tengo varios creados, disfraz, el lince de la noche, el gimnasio. Aquí elige tu dominio, aquí el nombre que tenga la empresa. Ya he hecho un gimnasio, he hecho de disfraz, voy a hacer... No, eh. Es que lo único que se me ocurre... Venga, veterinaria, Puerto Alto, que yo conozco lo de Puerto Alto, mi amiga Marta. Vamos a ver, hago un vídeo para esto nomás porque hay gente que no lee, entonces como no leéis los enunciados de los exámenes tampoco, me vais a preguntar todo, es que no encuentro, es que me cobran, vamos a ver, ¿qué pone aquí? Gratis, ¿no? Por aquí. Y continuar, primer paso. ¿Un vídeo para esto nomás? Sí, empezar gratis. Porque hay gente que no se entera, ¿vale? Venga, un vídeo para esto.